Muy buenas mi gente, sean todos bienvenidos una vez más a otro video de Hey Hans Yo sé que se estarán preguntando donde estás metido Hans, pues bien, esto es una nueva área de Paldea mi gente Es una área donde podremos encontrar una cueva secreta para la cacería de esos Pokémon que tanto nos gustan Los Pokémon Shiny mi gente, como pueden ver aquí es una cueva totalmente en un glitch mi gente Aquí pueden ver los Pokémon que aparecen, no son, como te digo, tal vez no sean muchos los que aparecen Pero es muy fácil sacar el Shiny aquí ya que simplemente haremos un método de reaparición de estos Pokémon muy fácil Si te interesa saber dónde se encuentra esta nueva cueva, pues solamente me toca decir que me acompañe en este video Bueno mi gente, para llegar al sitio indicado de la cueva secreta que les mostré al principio del video Lo que vamos a hacer es abrir nuestro mapa y dirigirnos hacia este centro Pokémon del área 3 norte Le damos aquí y le damos a volar Tienen que tener mucho cuidado al momento de hacer este pequeño truquito para que le funcione la entrada de esta cueva Y es porque es medio complicado, yo lo voy a hacer paso a paso para que puedan ver Miren, nos vamos a dirigir toda esta área, voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible Bueno, si no me choco con uno de esos Pokémon que siempre ya saben Se atraviesan al frente y nos provoca una batalla indebida, inapropiada por el momento Bueno, seguimos al despacio Ya iba a chocar con esto de aquí Ok, miren, cuando lleguen a este desnivel, a esta roca de aquí Este es el sitio donde vamos a escalar Cuando lleguemos aquí, vamos a escalar aquí Y subimos toda esta montaña Hasta llegar hacia la colina Hacia lo más alto A veces me pierdo cuando lo estoy haciendo, mi gente Así que me disculpan si no me sale de una vez Pero a veces me equivoco y me pierdo Y creo que llegué al sitio y no llegué Bueno, déjenme ver Es un poco más alto, parece Ajá, aquí, mírenlo aquí Este es el área Entonces aquí es que vamos a hacer el pequeño truquito Miren, tienen que prestar mucha atención Aquí lo que vamos a hacer es enfrentarnos con un Pokémon Pero tienen que atraerlo Tienen que atraerlo hacia acá Hacia donde ustedes están Porque aquí no salen Pokémon Entonces lo atraen Y Aquí vamos a enfrentarnos con este Pokémoncito Aquí no va a pasar nada Porque estamos Le damos a huir Entonces lo que vamos a hacer es Usar la montura Y volver a tener contacto con ese Pokémon Hasta lograr Un glitch El glitch es que vamos a aparecer Como te digo Como dentro de la pared Ese es el glitch Para que podamos ir a esa cueva secreta Es complicado Es complicado, sí Es complicado A veces no sale A veces sí Lo que hay que tratar de hacerlo Desde Aquella área Aquí fallé Tengo que venir para acá Exacto Como por aquí Y tener contacto con el Pokémoncito Así Hasta que No haga el glitch Y aparezca adentro Miren Aquí Apareció Coraydon Dentro de la pared Mírenlo aquí Aquí está Lo único que aquí Déjenme ver Si lo logro hacer Creo que aquí se puede Sí Aquí se puede Ok Entonces mira lo que vamos a hacer Nos vamos a tirar Por este hoyo Por aquí Miren Y vamos a dirigir a esa cosa negra Que se ve allá Ese punto negro Es la cueva O la caverna secreta De Paldea Mi gente Esto no es el área Que se había mencionado antes Y que del DLC Ni nada por el estilo Miren Aquí Aquí se puede ver Que no estamos En esa cosa Y que del DLC Ni nada de eso Para escalar la cueva Lo único que tienen que hacer Es pararse en cualquier esquina Por aquí Ya que no pueden entrar Y brincan Y dan un salto alto Y se mueven hacia adelante Ya para encontrar el picnic Para poder encontrar El sitio adecuado Donde el picnic Lo que deben hacer es Ponerse como Casi en el centro Yo lo que hago por aquí Es difícil mi gente A veces sale de una A veces no Como pueden ver Ya he fallado varias veces Lo quise hacer así Porque quiero que ustedes vean Que si falla muchas veces Para que no se me desesperen O crean que no se puede hacer Pero si se puede Yo intentando Vamos a ver A veces yo lo que hago Que bajo Y vuelvo y subo Y ahí me permite Ah se A veces pasa A veces no Pero ustedes lo intenten Miren Ahí lo logré Es para que vean Más o menos El área donde se puede hacer El picnic Entonces aquí Lo que vamos a hacer Es simplemente crear Un bocadillo Del Pokémon Que iremos a buscar Yo en este caso Voy a hacer un bocadillo Tipo fuego Para esta ocasión Luego les muestro Cuáles otros Pokémon Pueden conseguir Utilizando Esta área Para que puedan Farmear Como digo Shiny Un farmeo de Shiny Intenso mi gente Así que siempre Trato de traerles Área super chula Para que puedan conseguir Es un Pokémon Shiny Aquí simplemente Vamos a hacer el bocadillo Para poder Encuentro fuego Y varios color fuego Este lo podemos hacer De esta forma Entonces luego Más adelante Les mostraré Algunos bocadillos Para que puedan sacar Otros Pokémon Que se encuentran En esa área Entonces Nada mi gente Vamos a ver Si tenemos suerte Con la aparición Del Pokémon Tipo fuego Ok mi gente Aquí tenemos El poder Vario color fuego Poder emblema fuego Poder encuentro fuego Nivel 3 Excelente Ahora simplemente Vamos a mostrar El método Para la cacería De Shiny En esta cueva secreta Aquí no vamos a usar El método De reset Del Pikni No es que vamos a abrir Y cerrar el Pikni Aquí no se usa De esa forma No se puede Aquí lo que vamos a hacer Simplemente es tirarnos Al agua Mi gente Nos vamos al agua Una vez aquí Lo que vamos a hacer Es mantenernos A una distancia Que podamos ver Los Pokémon Que aparecen Nos alejamos Un poco Para que desaparezcan Los Pokémon De allá atrás Y acercándonos Van ahí Haciendo la aparición Esos Pokémon Miren Ahí están Van mirando Como van apareciendo Me acercamos Así Y ahí vemos Que salen unos arriba Hay que tratar De que este Por lo menos El Saladid Aparece arriba Hay otros que no Que aparecen Nada más abajo Como el Deinon Y eso Entonces es lo que hay que tratar De que no aparezcan arriba Porque entonces Ahí no podremos verlo Si serían los Shiny O no Pero este es el método Mi gente Miren En esta cueva Secreta Podemos sacar Varios Pokémon Shiny aquí Ya ustedes deciden Qué tipo de bocadillo Quieran hacer O también pueden lanzar El Pokémon De esta forma Y dejan que vaya atacando Y derrotando Los que aparecen delante Pero creo que Yéndonos hacia atrás Y volviendo hacia adelante Es el mejor método Es el más rápido Volvemos a atrás Miren Se desaparecen súper rápido Nos acercamos un poquito Al frente Y ahí vuelven a aparecer Los Pokémon Ahí pueden ver Van cayendo Del techo Es totalmente Un glitch Mi gente Esto es un glitch Esto es una cueva Que está buggeada En el mapa De Baldea Esto no es el área Del DLC Como le han llamado Otro Esto es simplemente Un área Normal Pero que podemos Entrar a través De un glitch O un bug Como le quieran llamar Aquí solamente Tengo que esperar A ver si parece Shiny El mismo método Que utilizamos Mi gente El del picnic Pero en vez De hacerlo Utilizando el picnic Con el reset Lo que hacemos Hacemos el reset Yéndonos hacia atrás Y volviendo A la zona de aparición Ese es el método Aquí vamos Miren como van apareciendo Aquí simplemente Ya toca Tener suerte Recuerden Como siempre digo Los Chinese No son 100% asegurados Mi gente Los Chinese Se producen A través De una probabilidad Y suerte Eso es simple Así Probabilidad Y suerte Mientras más Probabilidades Tengas Como por ejemplo Tener el amuleto iris Tener una masiva Ya con 60 derrotados Y agregándole a eso El poder Vario color Y ese tipo de cosas Con los bocadillos Tendrás más posibilidad De conseguir un shiny Pero todo depende De la suerte Hay veces Que instantáneamente Yo hago el bocadillo Me sale shiny Y hay otras veces Que tengo que hacer Dos y tres bocadillos Para sacar un solo shiny Pero Esta es una cueva Esto es nuevo No sé Si ustedes la conocían Si la conocían Pues me la pueden dejar En los comentarios Para saber Si ya tenían conocimiento De esta cueva Yo quise traerla Al canal Porque no había visto En otro lado Este tipo De contenido Sobre esta cueva Y pues nada Para los que Ya lo sabían Pues bien Y lo que no lo sabían Pues aquí está El videito Mi gente Me pueden dejar aquí Cuantos Pokémoncitos shiny Lograron conseguir Con la cacería Que tuvieron En esta cueva Bueno mi gente Hasta aquí Hasta aquí El videito Del día De hoy Es algo corto Porque simplemente Era para mostrarle Esta cuevita Shiny Que descubrimos Hace unos días Pero todavía No había Traído el video Al canal Así que Pues espero Que me dejen En los comentarios Si ya sabían De esta locación O si son nuevos O si consiguieron Algún shiny Déjenmelo saber Todo aquí En los comentarios También invitarlo A que se pasen Por nuestro servidor De Discord Y de igual forma Recordarle Que Dando like Compartiendo Apoyan muchísimo Nuestro canal Para que podamos Crecer Y poder seguir Trayendo más Contenido Como este Así que Los invito A que Se suscriban Al canal Activen La campanita Para que Les notifique Cada vez Que Tenemos Un contenido Nuevo Y Como siempre Digo Pues Nos vemos En la Próxima